Bueno, yo soy Maite Donteley, trompetista holandesa que nació en el continente equivocada, llevo tocando la trompeta casi 25 años y soy música profesional durante ya 15 años, tengo un grupo de Medellín que toca son cubano, salsa, bolero, cha 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 y realmente lo que hago es llevar alegría a la gente, al público, entonces hacemos presentaciones en Colombia pero también en el exterior, cada vez viajamos más y este año hemos lanzado el tercer trabajo que tiene como invitado especial Óscar de León Bueno, mi historia es un poquito particular porque una holandesa tocando salsa obviamente eso es algo que no se ve tanto porque en Holanda la salsa no suena, no suena la calle, no suena la radio, pero yo provengo de una familia muy musical allá se escuchaban salsa, música clásica, jazz, de todo, ¿cierto? y yo me enamoré de esa sonidad latina, ¿cierto? entonces cuando me dieron una trompeta en la banda del pueblo yo nunca escogí este instrumento sino que me lo dieron, me enamoré de una de este instrumento porque yo sabía que con este instrumento se podía tocar salsa y entonces yo empecé a tocar son cubano y salsa cuando yo tenía 14 años en un grupito en Holanda, porque en Holanda también hay latinos, hay grupos de salsa y nunca más me desvié, empecé a estudiar en el conservatorio y ya los latinos en Holanda se dieron cuenta que había una monita tocando salsa enamorada de la música latina y empezaron a llamarme para giras bueno, para presentaciones en Holanda pero también afuera y en el 2003 vine por primera vez a Colombia y me enamoré de este país y de este público y eso fue cuando ya decidí que podía ser un país donde erradicarme, ¿cierto? en el 2008 volví a Colombia y decidí grabar un álbum bajo mi propio nombre dedicado a la música colombiana, un homenaje y así fue, grabé un álbum que se llama Llego la Mona vine a promocionar este álbum y me enamoré de un paisa y digamos que ahí el trabajo y el amor se juntaron bueno, Déjame Así es un álbum donde realmente siento que hemos encontrado la voz de Maite aunque no soy cantante pero encontramos ahí el sello de Maite, ¿cierto? que es, en este álbum hay cosas instrumentales pero también hay cosas cantadas como por ejemplo el bolero Perdón que canta Óscar de León y otro tema que es Qué Bonito que es una salsa cantada por un cubano increíble Alain Pérez se llama este álbum fue nominado a un premio shock al lado de grandes como Grupo Nietzsche, Guayacán, La 33 y Toño Barrio y para mí, hablan de esa perdida acá en Colombia es un honor estar nominada obviamente entre esos grandes de la salsa yo creo que logramos un álbum muy diverso, ¿cierto? tienes un cubano, tienes salsa, tienes bolero, tiene para bailar pero para también simplemente relajarse uno entre amigos y escucharlo ahí en el fondo y yo estoy muy contenta, de verdad siento que soy yo, ¿cierto? que Déjame Así es Maite Bueno, a todos los televidentes de Planeta Urbano quiero invitarles a que escuchen mi música a que compren mi música en las discotiendas pero también está en iTunes lo pueden escuchar en Deezer, Soundcloud, está en YouTube obviamente, muchos videos y bueno, también me encuentran obviamente en Facebook, Maite Jonteley, maitejonteley.com mi sitio web, Instagram, Twitter, arroba Maite Jonteley y ojalá nos vemos pronto acá en Pereira en el Eje Cafetero en una presentación en vivo porque eso sí se está cocinando y porOOTA